Bueno, un año más que se conmemora la muerte del arquitecto Efraín Recinos, gran maestro de la plástica y la arquitectura, que ha dejado un gran legado para la cultura de nuestro país. Y vamos a platicar un poco en torno a las actividades que se tienen programadas para la conmemoración en este homenaje póstumo que se realizará hoy. Yo quiero darle la bienvenida a la señora viceministra de Cultura que se encuentra con nosotros en esta mañana, Clarisa Castellanos. Muchas gracias, señora viceministra, por aceptar la invitación y sobre todo platicarnos un poquito en torno a lo que se va a realizar hoy. ¿Cómo está? Gracias, Vicky. Muy contenta de estar aquí con ustedes y muy contenta también de poder hacerle este homenaje al maestro Efraín Recinos este día que estamos conmemorando un año más de que ya no está con nosotros, con los guatemaltecos, ¿verdad? Pero le quiero contar que hoy todo el día va a ser dedicado a él. Empezamos con un acto protocolario a las 10 de la mañana. ¿Y esto se va a realizar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias? En el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, dado que es el edificio, un acto icono y gran obra del maestro, la verdad es que la gente ya se identifica con ese lugar y el nombre lo reconoce totalmente. Claro. Bueno, y recordemos también como parte del homenaje, ustedes ven estas imágenes que les estamos presentando, esta obra también fue colocada luego de la muerte de él para poder brindarle un homenaje dentro de su propia casa. De hecho, la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias lleva su nombre, es Gran Sala Efraín Recinos. Me imagino que acá también van a haber varias actividades. Sí, definitivamente tenemos un concierto, un magno concierto en la noche con la Orquesta Sinfónica en la Gran Sala Efraín Recinos. Excelente. Le cuento que también tenemos una galería de fotografía, de pintura, que se llama Efraín Recinos, que está en el área ya cerca de la Administración y Radio Faro. ¿Y va a haber alguna exposición? Ahí va a haber una exposición pictórica que se llama Yaxé, y en el lobby de la Gran Sala tenemos otra exposición que va a ser inaugurada a las 11 de la mañana. Esta es por los alumnos de la Escuela de Arte de la USAC. Ah, cómo no. Ajá. Ayer precisamente en otro evento yo la estaba viendo y realmente vale la pena ir a verla. Es realmente preciosa, ¿verdad? Esta exposición, no, para no perdérsela. ¿Esto es a las 11 de la mañana? Es a las 11 de la mañana después del acto. En el protocolario tenemos un pequeño concierto de la banda marcial del Ministerio de la Defensa, que también quiere irle a hacer este homenaje. Claro, este homenaje. Ajá. Qué lindo. Y, digamos, dentro de todas las actividades, usted nos mencionaba en un inicio que se van a realizar actividades durante todo el día. Sí. Sí, en realidad se deberían de hacer este tipo de actividades durante todo el año, porque realmente son, pues, estas pequeñas muestras de agradecimiento hacia el legado. Totalmente, y por eso es que se nombran, digamos, ciertos lugares o ciertas actividades. Tenemos para el Festival de Junio un galardón que se llama Efraín Recinos también, que reconoce a la gente que le da mantenimiento al mismo teatro. Ay, qué lindo. Entonces hay como diferentes formas de reconocerlo, dado que, pues, obviamente no podíamos hacerlo a diario, pero con estos recordatorios del lugar, uno mismo, pues, lo recuerda. Claro, y ustedes están viendo, pues, en imágenes grandes momentos dentro de la vida de Efraín Recinos. Vemos también sus chalecos. Como siempre lo veíamos, como decíamos, el maestro, el arquitecto hippie, ¿verdad? Porque andaba siempre con su chalequito y su colita, este, muy característico de él, realmente una persona muy sencilla, una persona muy humilde, muy humana, y sobre todo, pues, el amor al arte que tiene el ingeniero Efraín Recinos. ¿A qué hora es el concierto? Porque se van a cerrar todas las actividades del día, se cierran con el concierto de la Orquesta Sinfónica. Sí, hay una, en el Teatro Hugo Carrillo también tenemos una tarde de talentos, en donde, pues, todos están invitados a participar. La verdad es que todo el día es para todas las personas que gustan del arte y de la cultura. Es totalmente gratis, así es que es una gran oportunidad de llegar a ese magno centro cultural. ¿Las actividades del teatro de cámara a qué hora inician? Esto es en la tarde, a partir de las 3 de la tarde estamos ahí. ¿Y el cierre, el gran cierre con la Orquesta Sinfónica? Y el gran cierre es a las 7 de la noche. Cómo no, cómo no. Y me imagino, pues, que ustedes tendrán que llegar temprano porque seguramente va a estar abarrotados. Gracias a Dios hay suficiente parqueo dentro del centro cultural. Sí, lo que sí es que lo aconsejable es que lleguen temprano para ir a recibir el ticket de la taquía, que aunque es gratuito, nosotros tenemos que llevar un orden, ¿verdad? El control, el control. Muchísimas gracias a la viceministra de Cultura, Clarisa Castellanos, por brindarnos también estos detalles y la invitación, pues, para todos nuestros amigos televidentes, que no se pierdan por nada del mundo todas las actividades que se realizarán el día de hoy. Recuerde, a las 11 de la mañana inicia toda la actividad después del acto protocolario y, por supuesto, esta invitación para en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, en el Teatro de Cámara, Hugo Carrillo, y luego, pues, ya posteriormente, en la Gran Sala de Frayín Recinos, Orquesta Sinfónica Nacional, Cierre y Broche de Oro. Totalmente bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, viceministra, por ahí vamos a estar. La invitación para ustedes y con esto, pues, continuamos con más. Resención.